Chinte, nueva juventud, consulta el volumen, con celebrarías vinculadas pa' el público. Chinte, nueva juventud, consulta el volumen, con celebrarías vinculadas pa' el público. Chinte, nueva juventud, consulta el volumen, con celebrarías vinculadas pa' el público. Chinte, nueva juventud, consulta el volumen, con celebrarías vinculadas pa' el público. Chinte, nueva juventud, consulta el volumen, con celebrarías vinculadas pa' el público. Chinte, nueva juventud, consulta el volumen, con celebrarías vinculadas pa' el público. Chinte, nueva juventud.